Pero aquí en el Estado de México, ¿qué es lo que han dicho las autoridades? El uso de cubrebocas en espacios abiertos continúa de manera obligatoria, así lo informó la Secretaría de Salud Estatal. El titular Francisco Javier Fernández Clamón precisó que mantendrá el uso de este aditamento como medida preventiva, aunque el Estado se encuentra desde hace varias semanas en semáforo epidemiológico color verde. Detalló que aunque hay estados en nuestro país, como Coahuila, Nuevo León y Ciudad de México, que ya eliminaron el uso del cubrebocas en espacios abiertos, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta recomienda que continúe su uso, por lo que en la entidad se continuará también utilizando de manera obligatoria en espacios tanto abiertos como cerrados. Nosotros en el Estado de México vamos a continuar con el uso del cubrebocas. Es cierto que el Estado de Coahuila, el Estado de Nuevo León y Ciudad de México quieren hacerlo en espacios abiertos y donde la gente también no tenga contacto con personas con factor de riesgo para contraer COVID o que ellos sean las personas de riesgo por alguna comorbilidad que tengan. Y también así lo plantea el CDC de Atlanta, pero todo el Estado de México, aunque tenemos un nivel de contagio, de cadena de transmisión muy bajo. Bueno, pues ahí está la indicación por parte de las autoridades del gobierno del Estado de México. Cubrebocas sigue siendo obligatorio en espacios tanto abiertos como cerrados.